Siempre algo bonito pasa, Carvajal perdona a Germán Gualey y sus sobrinas. Ya que siempre ha hecho las cosas de buena fe, aquí les dejo el vídeo completo. No te puedo negar, Germán, que te atraño muchísimo. Si te he fallado, perdóname. Yo no entiendo que te hayas fallado. Óyeme, Germán, mi único pecado, así ayudaste. Mi único pecado, mi única falta, así ayudaste. Mi único pecado es querer ayudarte, querer que tú te superes, que estés mejor como tú estabas. Entonces miren, miren a... A continuo así. ¡La perrita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!